Yo, yo, Kenny Kenny Tai El villano favorito de todas las babies, díselo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solamente yo me veo contigo Pierdo el control Es que a solas tú y yo A solas los dos Devorándonos dentro de mi habitación Haciéndolo, perdiendo el control Solo los dos, solo tú y yo Devorándonos Es que me metamos matándonos Dime que yo Soy el único Que te hace temblar Porque en verdad soy el mejor que te sabe dar Échate pa'ca Baby, déjate llevar Que tú y yo vamos a pecar Tú me tienes ganas y eso no lo puedes disimular Tú conmigo quieres pecar Tú conmigo quieres pecar Y como una estrella de mar Siempre terminas tú bien mojada Baby, ya sabes que estás rosa Es que ven pa'ca Que yo te quiero devorar Que estamos tú y yo En esta noche oscura Es perfecta Es perfecta Pa' ser travesura Sabes que te agarro la cintura Como a ti te gusta Es que bebé Estamos perdiendo el control Baby, tú sabes que tú me dejas grave Cada vez que mueves ese culo suave Baby, normal con tu cuerpo no se vale Tú sabes que la tengo grande Que toda tu boca no cabe Baby, vamos a hacerlo como unos locos animales Esta noche olvídate de las redes sociales Y dale, no le pare Enséñame que tienes coraje No te raje, baby Yo traje la mota pa' quemarla contigo Vamos a hacerlo Y ya verás que no quedas parar Porque cada vez que te empiezo a hablar Tú solita te quieres desnudar Conmigo Yo sé que tú te quieres escapar Ay, ay, ay Que solo somos tú y yo Perdiendo el control Dentro de mi habitación Haciéndolo Tú sabes que siempre estamos matándonos Haciéndolo Perdiendo el control Dentro de mi habitación No te raje, no te raje 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 No te raje, no te raje